Buen día, sí, la verdad que sí, la semana pasada tuvimos reuniones y asamblea de la UTEP, donde bueno, obviamente que el DNU impacta directamente también en los trabajadores de la economía popular, no solamente afecta a los trabajadores asalariados, digamos, compañeros que muchas veces laburan con compañeros que hoy se pueden llegar a quedar sin laburo, que les recortan el sueldo y demás, afecta en la economía de los barrios, de las barriadas, en los barbañiles, en los pintores, lo que sea, digamos, afecta a todo y en el caso nuestro, como recuperadores de la rama específica, de la rama de cartonero, y nada, abrieron la importación de residuos, se abre la libre importación de todo, digamos, y eso atenta contra el trabajo de nuestros compañeros y compañeras acá en la ciudad, corremos el riesgo de que nos bajen el precio de los materiales y nada, vamos a seguir acompañando a estas movidas porque es importante acompañar al reclamo, digo, de esta vez de los gremios, pero las organizaciones nos sumamos porque, como dije, nos impacta directamente a nosotros, lo que les pasa a los que están un poquito mejor que nosotros nos impacta directamente a nosotros igual. Esta marcha es contundente y que nadie se haga el distraído, lo vuelvo a repetir otra vez, por si alguno no tomó nota, que ninguno se haga el distraído porque los trabajadores no vamos a pagar los costos del ajuste, ni en la provincia, ni en la ciudad de Biedma, ni muchísimo menos en la República Argentina. Sí, por supuesto, nosotros lo habíamos definido ya en nuestro Congreso, de participar, obviamente, en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto nos parece que tiene que ver mucho más abarcativo, digo, la sociedad en general se está manifestando y está acompañando en contra de un DNU que intenta posicionar a la clase trabajadora y sobre todo a la sociedad en general en un momento de extrema pobreza, y bueno, frente a eso estamos acá manifestándonos y rechazándonos. Una gran muestra de unidad se ve el día de hoy. Sí, nosotros y nosotras como trabajadores y como sindicatos y trabajadores agremiados estamos presentes, hemos logrado que cada representante esté hoy acá en la calle en conjunto con los compañeros y compañeras. Sabemos que para el sector docente es un poco difícil este fin de año, pero bueno, hacemos la mayor fuerza posible en cada uno de los puntos de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos genera mucha sensación de angustia, siempre nos pasa, bueno, llegando a fin de año con algo, una problemática tan importante como son las fiestas, digamos, la situación que atraviesa cada uno de los vecinos y vecinas, pero bueno, nos encuentra unidos una vez más y acá trabajando, buscando la manera más sociable de poder afrontar todo esto, ¿no? La movilización a nivel nacional, la jornada de lucha en contra del tremendo ajuste de decreto de necesidad de urgencia del presidente y nosotros en Río Negro, que definimos los secretarios generales el día de ayer, un paro general de actividades para todos los organismos, los empleados públicos provinciales que también nos vemos amenazados de algún modo, frente a este achique, evidentemente el gobierno ha tomado un camino similar, si bien no hay telegrama de despido, tenemos por lo menos 4.000 y pico de compañeros que están en situación de precarización, o al menos no tienen la estabilidad que deberían tener, con lo cual están a la espera de una evaluación, que no sabemos cuál es el criterio, por otro lado rechazamos el pago de la guinaldo en dos cuotas, y además, bueno, nos han convocado paritaria y no nos han ofrecido nada, esto, bueno, se advierte como una toma de pelo, como una falta de respeto total, y, bueno, salimos a llevar adelante esta jornada, conjunto con todos los sindicatos, en la calle, como corresponde.